Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose trayéndoles de nuevo, después de mucho tiempo, Wachiturro Dogs Y bueno, antes de empezar, no sé si se darán cuenta, no sé si se note mucho, pero le puse el parche de las texturas originales del juego Como pueden ver al fondo se ve gloriado, o sea, como si no estuviera definido Porque no sé si vieron los anteriores videos, tú veías así y o sea, todo te salía ya bien visible, ¿no? En cambio ahora te sale un poco más diferente Y bueno, ya se darán cuenta cuando, ¿cómo se mueve ahí en la noche? Ahí a carros y todo eso, ahí se nota cuando te subes a... No, cuando te pones enfrente de un auto, las luces del carro te muestran la sombra Y eso normalmente no tiene juego Así que bueno, uy, a la atropellar, está mal Bueno, estuve jugando por mi parte, después de grabar el anterior video, el último, que fue el 13, si no me equivoco, es el 14 Y bueno, como bien he sacado varias cosas, he ganado reputación Y como se llama, no, o sea, tengo un montonal de cosas Y bueno, aparte de las texturas y todo esto, pues se ve más chévere el juego Y bueno, no he jugado nada de la historia, así que no sé, aún sigo en cero, pero es la primera vez, como dije desde el principio, que estoy jugando este juego Y no sé nada al respecto, no es como a Assassin's Creed, que lo sé todo A excepción del último, el Unity, ¿no? Pero sí, no lo he jugado también, espero Y bueno, así que bueno, continuemos con esto y vámonos de frente a la misión Uy, quería volar No me salió, y ahora estoy jugándolo con Mando, no sé si lo dije antes, creo que sí, ya, quizás hace tiempo Y se me hace más fácil ahora controlar también algunas cosas Aunque el carro de por sí es bien difícil controlarlo Pero bueno, a ver, lo que nos habíamos quedado en que estaba, lo habían llamado, nos habían rotado su hermana, este, el de Enya, no me acuerdo Y pues ahora no sé qué estamos haciendo, dice, un pie en la tumba A ver, vamos a ver de qué trato Chita Y lo chévere es que con las texturas reales, pues sería mucho más chévere el juego A ver Acto 2, un pie en la tumba Ok, a ver, ¿qué pasa ahora? A ver, ¿qué pasa ahora? Gracias Esos hombres, ¿quiénes son ellos? No sé Sí, deberían haber cogido en la ct.o.a.c.o.a.c.o.s. Eso es por eso que quería ver a ti DedSec dice que alguien más tiene un hack de sistema Yo lo tomé y lo trajo a ti No, hold on No, no, no le damos a nadie No, no le damos a nadie No, no le damos a nadie Nosotros necesitamos confiar en el otro ¿Sabes qué? No tengo tiempo para soar con ti Clara ¿Qué parece? Supposed to be the first nest site for CtOS It is known as the bunker At least, that's how the urban legend does The bunker? Promまで acceso to the entire city No detección de acceso. Hay unos meses de investigación sobre esto. Planificación de la ciudad, zonas, documentos, cosas que no queremos ver. Hay un lugar en cada mapa, justo ahí. Y... Y... has perdido tu piso en un motel. Jeje, jeje. Bueno, pues, a ver... Vamos entonces. Pero, ¿qué? ¿Debo mover el puente, yo creo? ¿Bajar? Por aquí yo quiero bajar. A ver... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! Me caí. Pero... Que mamada, ¿no? A ver, a ver. Espera, espera. No debía haber... Ah... Ahí está una escalera. Bueno, aunque sí había una escalera cerca. Busca el acceso al puente, ¿ves? ¡Madre! ¡Sube, pey boludo! ¡Cingado, pinche! Perro mirón. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, qué es la peña! Ah, ok. Ah, ok. Ahí está. ¡Ah, madre! ¿Cómo no dice esto primero? Ok, zoom. Ah... ¿Y ahora? ¿Y ahora qué va? Ah... ¿What? ¿Por qué está en rojo? Ah... Ah, sí, madre. Ok... Oye, pero... Ya... Suposamente yo me acuerdo que se... Se jalaba el puente y... Y ya... ¿Qué fue? ¿Por qué no puedo? Qué raro. Pero... ¿O hay una cámara más? No me estoy dando cuenta yo. Ya... ¡Madre! ¡Oye! ¿Dónde veo? No sé si... Ustedes ya se habrán dado cuenta, pero... Pero yo no es nada. No me acuerdo que este puente de miércoles... Se apretaba nomás ahí... Y... Y se daba la vuelta. Verga... ¿Cómo hago? Ok, tengo que ver. ¡Oh, mira! ¿Quién ves? ¡Haitaba mis narices! Ok, ok, ya. No me hagan bullying. Mmm... Si puedes hacerlo... Puedes ser mi camino. ¡Chuta! ¿De cuándo un indigente puede hacer eso? Tobias Frewer... Ah, ya... Tenía su control remoto. Tranquilo, pues. Bueno, alguien ha estado en esa isla recientemente. Su nombre es Tobias Frewer. Tobias fue uno de los pioneros de CTOS hasta que Blum lo tiró. El hombre es... Vraiment crazy. O en drogas. Maybe both. He lives right near here. There's a homeless camp. He's homeless? He's got an underground shop hidden in there. Deadsec goes there for some of the more rare hardware. He can forget him. He's paranoid and won't talk. I can be persuasive. I'll let you do the talking. You really want this place to be real, don't you? It is real. So you're buying into the legend? Papa used to take me camping in Montremblanc. He'd always say we were looking for treasure. I didn't understand then that he was stealing from the cabins. Gold watches, tools. The look on his face when it was something special. Yeah. There's no problem. One time, I found an old rusted coin with a regal emperor. He said it was an ancient roman coin. Priceless. But he let me keep it. Said it was my door to a magic world. The whole roman empire. I guess I am my father's daughter. Stars in my eyes. Well, I hope this bunker is real too. It's real. A gang shootout erupted at the Our Motel earlier, resulting in a gas main explosion. No reports on casualties. No reports on casualties. There. That's where Tobias runs his shop. Mostly black market junk. I think. Sometimes you can find rare schematics if you're lucky. He's not there. What now? Someone here knows how to reach him. I'm going to have a look around. A lot of terror at a place like this. We need to say something to him. You understand my brother? He doesn't take a place. ah ya analiza los indigentes para tener pistas no, no tiene nada este acá, tú, nada más allá tal vez pepepepepe salió algo de color ropa ahí está ok, vamos a ver dónde está ahí está lo que pasa es hombre, no cíncipe todos están detrás la llamada tiene que ser pures pero esto es Israel, no van a crecer en esto hasta que no estoy escribiendo una arma cortada de frujer. Voy a sacarlos ahora. Tengo que despegarlos. ¡No, no, no! ¿Por qué es este carro de mierda que me ha agarrado? No puede ser. Estabas bien, él está paranoid, pero lo he encontrado. ¡Eso! ¡Mira eso! Voy a encontrarme en el isle. Tengo que neutralizarlos ahora. ¿Qué? No. Necesito un alcalde. El alcalde está aquí. Seguimos en la red. No. ¿Cómo lo sucedió? Ya vinieron ahora sus maridos, está mal. No. Ay Dios. Se metió a la autopista ahora. No se dio la vuelta. Ven aquí. No se escape el cabrilla. Eso es, baja. Baja, baja, baja que te sirvo. No. Tienes que voltear ahí a la izquierda. Tienes que voltear ahí a la izquierda. No. Ay Dios. Oh. Oh. Ok. Él me chocó a mí también. Este carro ahí va a flotar, yo creo. No se ve. No se ve. Ah, la verga. Oh. No, no, no. Me están cerrando. Oh. 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 Tres muros. Y. Ah, la mierda. Oh, esto sí. Quieren matar. No, no, no. Porque esta es la cámara limpia. ¿Qué quedas? Pum. Toma. Oh. Oh. ¿Se ve ahí? Se ve ahí. Se ve ahí. Ya. Ok, elimina los refuerzos de... Oh, escapa. Ok, me voy entonces. Ok, voy a explotar este carro. Voy a salir de aquí. Ay, no, no, no. Quítese. Quítese. Tocó la bocina ahí. Más que todos los carros creo que tienen la misma bocina. Creo que hubiera bajado por esa edad fue ya. No entré. Ay, bien. Se chocaron justo ahí. Ya que los pierdo, ya que los pierdo Ay, carro de miércoles Ya ya los perdí, ya ya los perdí Ya 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 todos fueron Por todos lados me persiguen No, que hice Oh, oh, oh Tengo que salir de aquí Ok, la estoy haciendo larga solo por la persecución Hola Hola Ayúdenme Ayúdenme Un bote, un bote, un bote Vamos, vamos Ya, en el bote no creo que me persigan Me están buscando ¿Ves? No Ya, me salve ¿Ahora qué? Ayúdenme Ayúdenme, ya los perdí Ok, vamos rápido a la siguiente misión Yo tenía que verlos perdidos en ese rato Yo tenía que verlos perdidos en ese rato Vámonos el botecito, por favor Esto con la música Un poco de música también Es todo callado A ver el bote ¿Por qué se desbota? Oh Espera, por acá nos paramos Oye, supuestamente caía el agua ¿Por qué no estaba mojado el traje? Qué raro Cambiemos así, de a poco Bueno, a ver, voy a adelantarlo a esta cámara rápida Hasta que llegue allá Son 300 metros, así que ya nos vamos allá Le voy a cortar la música también Ya nos vamos allá Ok, ya llegue, bueno Más o menos Así que, bueno, a ver Ahí estoy Ah Eso Ahí está, puedo hojar acá ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Ok, bajemos Uno de estos chicos es Tobias Uno de estos chicos es Tobias Unate a la partida y saca Tobias Chuta, tengo que jugar a poker ahora No mami, abuelo Y a mí me olvidé cuando se juega a poker A ver, vamos a ver A ver A ver Venga, Lepe A ver ¿Qué pasó? Que me miran A ver A ver, coste A su madre Tengo 28... 288 mil Tengo Ok Ah, 200 dólares Toma, ya está Como si la jura A ver A ver A ver si gano algo Un pelado Otro semi pelado Y este debe ser Tobias No sé No sé cuál es Tobias Así que bueno Muy bien Ok, ¿Qué cartas tengo? Ah, mira Volteando Ahí ¿Qué dice? Ok Ya, Q y 10 tengo Ah, también ahí sale Eh, ¿Qué dice? Dos dólares han apostado Y ahí me doy 10 ya Sí, 10 Verga Teléfono de shit Ya vengo Está mal Bueno, por fin Ya llegué Regresé Qué maldito Teléfono que para Estás ahonando Qué bueno Ni modo Uy, qué, qué, qué Es humano Ok Espera Se, se escapa Espérate Espérate Pinche pelado Espérate Ven, ven acá ¿Dónde vas? Ven, ven, ven Hay que hacer parkour Acá Que me voy por la puerta Se me aprobe Jajaja Jajaja A la mierda Se está disparando Este boludo Ven aquí Madlito Tobias Su madre Todavía hace parkour Yo soy más pro, pe Espérate Espérate No, pero yo voy por la puerta otra vez Ven acá No, pero yo voy por el muro Claro, ahora entras por la puerta No, pero yo voy por el muro Jajaja Ven aquí Ay, yo hubiera agarrado ahí con eso de explotar Jajaja Se me escapa Se me escapa Se me escapa Se me escapa Ven aquí Ven aquí Oh Me caí a la piscina Me caí a la piscina Sube, sube, sube Sube Eso Jajaja Se me va Se me va Se me va No tiene energía Para hacer parkour este maldito Puro poker juega Ven aquí Ven aquí Ya te tengo Ya te tengo Eh No te me escapas No te me escapas Uh Jajaja Esa balita se pasó por el costado Ven acá No te escapas No te escapas Ah Ah Maldito Que pendenciero Tú, no? Ya te ha Fuera P*** 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 Es lo que se llama ese lugar un templo. Bien, puedo lidiar con eso. Es todo lo que siempre fue cuando piensas en ello. Un templo. Ninguno que nunca se toque a ese lugar. Todos tenemos una pieza en la cruz. ¿No? Estoy bien. Estoy segura aquí. En general... Claro. El bias. ¿Puedo tener el puente? Por favor. ¿Has visto hasta con por favor te dice? Dale, no más, pelado. Dale, no más, hombre. Pásale para acá. Eso es genial. Déjame... Sí, bien. Claro. Bien. Sí, lo tomes. Sí, es tu funeral. Es pesado, ¿eh? No, no... No... Créame, hombre. No creo que es más. Hey, escucha. ¿Te necesitas algo? Quiero decir, nada. No vayas a verme. Yo... Yo construyo cosas Lo lo haces Y nos vemos en un próximo video amigos Chao, chao Ta madre, maldito teléfono ahí con la interrupción de teléfono y tal Pero bueno ya, nos vemos Chao Muta madre Eso se pone a hablar Jaja, un vagabundo se queda Bueno, nos vemos